Bueno, nosotros también somos súper felices y emocionados para estar con nuestra patrona hoy en día. La primera melodía que vamos a interpretar se llama a Santa Elena. Con todo cariño, es inspirado desde acá de Los Ángeles, California, hasta nuestro pueblo de Santa Elena. Con mucha humildad, respeto, Madre Santa, te cantamos estas veces. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!